ADICTED esta calle es crema esta calle es crema esta calle es crema enfoca la calle es un bar que se llama AMBAR donde venimos un montón de veces a echar unos gin tonics a arreglar el mundo a hacer grandes debates es un bar donde venimos de vez en cuando a echar unas copas porque no hay nunca demasiada gente se está súper tranquilo y cualquier persona que esté por el cabal un día y quiera venir a echar unas copas que se venga, que los gin tonics los hacen de puta madre bueno pues yo para explicar un poquito como empecé en todo esto de la música yo llevo un montón de años pinchando un día borrachis o por vez llegué a petar a una emisora que se llamaba Cadenaser en la de Barcelona, donde hacía de becario de técnico de sonido y yo era súper fan de un señor llamado Río Carrió, que hace un programa llamado Máxima locura un día subí jockey, le dolía la cabeza y tal y me dijo que entrara en su estudio a poner unos discos y me dijo pues no lo hacen mal y tal le dije ya te dejaré un par de sesiones aquí bueno yo le deje un par de sesiones y un día en casa escuchando la radio vi que la me ponía decía mi nombre y tal y me dijo que fuera subí jockey allí aquí vivió un programa súper cañero con hardcore, hardstyle, vocales a 180 EPM es una locura loco una aérea total bueno el programa se acabó y a los 2 o 3 años que yo seguí con otro colectivo Julio Carrió quiso montar una historia llamada Sunlight me ofreció la posibilidad de trabajar con él y desde entonces ha llovido pues todo lo que sabéis empezamos en la sala Barcelona y en Nueva 6 BCN luego nos fuimos a The One luego a Attic nos fuimos en Vivega hemos estado el verano en Caña en Ibiza hemos estado haciendo un montón de sesiones un montón de batallitas que ahora os contaré también pero bueno más o menos por encima mis inicios son esos ya iremos aquí a echar un cafelito aquí al Barrabal más conocido como el Bar Bonito yo lo llamo el Bar Bonito porque es muy bonito allá vamos bueno aquí ahora sentaditos en el Bar Bonito en realidad esta es una rotonda donde yo vivía vivía cuando era niño con lo que he visto pero bueno voy a explicar un poquito las funciones que tiene HultiLux en VisexWolf que es la promotora que lleva la marca Sunlight como la marca Bamboo y todo esto mis funciones principalmente aparte de disc jockey y productor dentro de la marca son las de director artístico de la marca por ejemplo yo soy el que decide los horarios la línea musical de cada hora de Sunlight quien pincha a cada hora quien tenemos que notar los artistas que tenemos que traer como invitados los artistas que tienen que ser fijos los artistas que vienen puntualmente los artistas que sacan discos y los que no yo escucho todas las promos que llegan todas las demos que llegan para recoger en VisexWolf Records y cuáles salen y cuáles no un poquito de esto aparte de un filtro que hay por encima mío que es la editorial que nos lleva el sello pero más o menos un poquito la función que tiene un director estoy contento de aquí un té rojo para quemar las grasas y los excesos de grasa del alcohol del fitness a ver la puesta Sunlight empieza un 10 de mayo en Oasis de CN que es una sesión al aire libre de verano en la cual se pinchaba tribal, vocal, testhouse pero un rollo un poquito diferente al que hay ahora cuando estuvimos a The One la cosa evolucionó hacia un poquito más de testhouse tocando ya, rozando el tecno al tiempo de estar en The One nos fuimos a Attic y entre la época de Attic y The One fue entonces cuando le dimos la vuelta completamente a la música aquel día fue una locura lo voy a recordar para siempre porque fue una locura aquella sesión se grabó fue rodada entre un montón de personas y fue como un boom la música que se pincha en Sunlight hoy en día nace creada especialmente para un público que quiere, demanda, o sea tiene una demanda muy fuerte de esa música y nosotros queremos ofrecer algo diferente en Barcelona y hicimos una apuesta realmente arriesgada en la noche pero que era lo que la gente de verdad quería y nos fue para esto o sea casi la música que se pone en Sunlight ahora está empezando a pegar en todo el mundo estamos empezando a salir Europa, América este verano hemos estado con música Sunlight yo concretamente he estado en Zürich en Francia voy a estar en Toulouse hemos estado en México vaya que ensondeo esto no es lo que yo esto es un pinta bueno ahora vamos a subir al estudio y os voy a enseñar un poquito como se hacen los temas que creo que va a estar interesante que veáis cómo se hicieron un poquito de cómo se hizo vamos para allá no 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 se enfada se enfada no 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 bueno ya estamos aquí en el estudio donde se producen y ya estamos aquí en el estudio y primero vamos a explicar un poquito de que se componen el estudio que mucha gente me envía un montón de mensajes por el facebook preguntándome de que cómo pueden empezar a montarse un estudio es que en día es muy fácil montarse un estudio con que tengas el programa para producir y un ordenador más o menos que ahora son potentes que te tire pues de puta madre tarjeta de audio cubase en mi caso para poder producir los temas monitores krkvxt6 y un pedazo de piano acai que va de puta madre para tocar cuando estoy un poquito y quiero tocar un poquito el piano para pinchar un ratito en casa que yo la verdad es que pincho más fuera que dentro pero a ratos que quiero pinchar en casa pues tengo aquí la cabina tengo una Pioneer DJM 700 un par de Pioneers 1000 que a mi son mejor que los 2000 porque la verdad que van para mi gusto van mucho mejor bueno vamos a explicar un poquito que sé que muchos tendréis curiosidades de cómo hago los temas y tal librerías las suelo comprar en Loom Masters pero la verdad que no trabajo con ninguna librería en concreto siempre saco lo mejor de cada una me las adapto e incluso muchas percusiones os vais a reír pero las hago en casa con un micrófono y lo que encuentro por ahí de percusión y es que esto es así o sea yo me puedo coger un par de copas dos ollas tres tenedores y cuatro cuchillos grabo esas tomas las retoco y me hago mi propia librería de percusiones de hecho muchos de los temas que tienen percusiones las percusiones las he sacado de ahí por ejemplo cartas, papel papili y muchos otros temas están hechos con percusiones que he hecho yo en casa venga genial vamos a ponerle ahora un bajo el bajo de lo la que hace ¿no? ya lo tengo aquí ya tenemos aquí bombo y bajo ahí está ahora unos hats unos hats guapos para contra unos hats de cartas este por ejemplo lo utilizo mucho bueno ya tenemos ahora una secuencia con bombo, bajo y hats vamos a darle chicha y a partir de aquí ya podríamos comenzar a añadir hats otros hats en mono hats en estéreo claps en estéreo le podemos añadir percusión pero ya tendríamos lo que es la base de lo que sería cualquier tema del minimal que suena en sunlight que sería bombo, bajo, hats y sonaría así b-sides wall b-sides wall b-sides wall Gracias.